En una entrevista a la agencia de noticias de Alemania, Dochevele, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, habla de su lucha contra la dictadura somocista, de los objetivos alcanzados con el triunfo de la revolución y los logros del gobierno presidente de 2007 a la fecha. El presidente se refirió a los países que quieren contribuir a fortalecer la paz en Nicaragua. Si ellos quieren contribuir a la paz y la estabilidad en Nicaragua y en la región, sencillamente tienen que ser respetuosos de las decisiones que tomamos, en este caso los nicaragüenses, y no estar conspirando continuamente en contra de gobiernos que no son enemigos de los Estados Unidos, somos enemigos de someternos a las políticas de los Estados Unidos. El mejor apoyo que le pueden brindar en estos momentos naciones como Alemania, la comunidad internacional, el presidente de España también lo ha manifestado, es decirle a los Estados Unidos que no se estén lanzando contra Nicaragua una vez más, porque ellos son los que están al frente. El que lleva la vocería en la OEA es el representante de los Estados Unidos, hablando de los derechos humanos, y ellos sencillamente no están... Bueno, el secretario general no es estadounidense, el secretario general no es de los Estados Unidos, es uruguayo. El que marca la agenda es el que pone la plata ahí, porque Estados Unidos pone el 50% de los fondos para la OEA, entonces él marca la agenda. Los responsables del intento de golpe de Estado son algunos miembros de partidos políticos y organizaciones financiadas por los Estados Unidos, los mismos que han destruido la paz y causado éxodos de migrantes en Europa, dijo el presidente. Ya no estamos en la Guerra Fría. Estamos en la Guerra Caliente. Y en la Guerra Caliente todavía existe el bloque Estados Unidos y países que no son amistosos con Estados Unidos. ¿Existe ese bloque en la Guerra Caliente? Aquí en la Guerra Caliente lo que tiene son los países en vías de desarrollo siempre, víctimas de las políticas hegemonistas. ¿Quién destruyó toda esa zona de seguridad que existía ahí en el Magreb? ¿Quién la destruyó? ¿Y quién provocó esta enorme oleada de inmigrantes que tiene abogadas de Europa? Donde incluso Alemania abrió las puertas y las situaciones en que se encuentra Alemania frente a eso. ¿Quién rompió ese blindaje que tenía Europa? Como tantos migrantes también que salen de Nicaragua a Costa Rica. Fueron los golpes, golpes, golpes de Estado. Sobre el proceso de diálogo en Nicaragua, el presidente afirmó que se mantiene y se trabaja con el pueblo. Estamos trabajando este diálogo desde la base. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora para Nicaragua? Bueno, seguir trabajando por la paz. Eso estamos haciendo, trabajando por la paz. Que no tengamos más muertos. Es lo más importante. ¿Y eso no empieza por un diálogo? Estamos en el diálogo. Estamos en el diálogo hablando ¿quiénes? Con la gente que a última hora le ha que se va a matar. Porque ahí no se van a matar. ¿Cuál es la forma de este diálogo en el que está? Lo hemos practicado aquí ya en los años... ¿No es una mesa redonda con todos los partidos negociándolo? En el barrio, la comunidad, la gente que se confrontó, que pueda conversar, porque ahí queda polarizada la gente. Juan Cortés, Multinoticias.